Deinoterium. Los Deinoterium son un conjunto de proboscidios parientes de los elefantes que existen hoy en día y caracterizados por tener un par de piezas de defensa que en realidad eran unos dientes curvos hacia atrás. A diferencia de los paquidermos actuales, esos colmillos provenían de la mandíbula y no del área maxilar. Los estudiosos consideran que, aunque el Deinoterium tenía la trompa corta, podía acabar con los colmillos e ingerir raíces con esa trompa, agachándose mientras flexionaba sus cuatro rodillas. Del mismo modo existe la posibilidad de que esos dientes le ayudaran a rasgar los troncos de los árboles. En el transcurso del 2008 al 2011, mientras se realizaba una construcción en Sabadell, Cataluña, se rescataron cerca de 1.200 huesos de animales vertebrados, donde habían poco más de 25 dientes de Deinoterium con una antigüedad de 9.1 a 9.4 millones de años.